El Eje Cafetero y El Valle tienen grandes posibilidades de ser la sede de los Juegos Nacionales 2023. Por eso en Eje 360 les contamos todos los detalles para que ustedes se enteren de cómo va esta postulación de nuestra zona cafetera. El Eje Cafetero unido por la sede de los Juegos Nacionales. Boyacá, Eje Cafetero, Ibagué, Valledupar y Meta son las regiones que presentaron sus candidaturas para hacer los Juegos Deportivos Nacionales del 2023. Quedamos muy satisfechos, creemos que tenemos los argumentos para obtener la sede, por infraestructura, distancias, entorno y demás garantías, explicó Mauricio Anch de la Comisión Técnica de la Postulación. Durante la presentación se destacó la exposición de cada uno de los temas motivo de análisis de parte de los gobernantes de la región cafetera, quienes al unísono demostraron sus bondades para albergar las justas, las cuales no se realizan en la zona desde hace más de 30 años. A todos los deportistas y personas que nos visitarán, que calculamos sean unas 11.300 entre deportistas, jueces y oficiales, les decimos que estamos listos para recibirlos y hacer unos Juegos de gran magnitud. Desde ya, son invitados de honor al Eje Cafetero y Valle del Cauca, dijo el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buritica. En el Eje Cafetero y el Valle estamos preparados para ser la sede de los Juegos Nacionales, pues contamos con la infraestructura y con la capacidad logística. Si ustedes quieren conocer esta y muchas más noticias del Eje Cafetero, no se pierdan la revista Eje 360. También pueden entrar a nuestro portal web www.eje360.co. Allá pueden encontrar esta revista.